¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sazonando Mi Estilo Inicio el mes patrio y vengo con toda la actitud Así que desde hoy y hasta el 15 de septiembre Voy a estar subiendo videos todos los días de antojitos mexicanos Si tienen alguna sugerencia háganmelo saber en los comentarios Y voy a arrancar con un platillo que en lo personal es de mis favoritos Se trata de unas sabrosas enchiladas placeras estilo Páscaro Michoacán ¿Quieren ver cómo se prepara? ¡Pues manos a la obra! Lo primero que voy a hacer es llevar a hervir 10 chiles guajillos Ya están lavados y sin semillas Bueno, una que otra Vamos a agregar agua Los voy a dejar hervir de 5 a 10 minutos Estas enchiladas llevan una salsa especial de jitomate Y vamos a llevar a hervir 5 jitomates Estos jitomates deben de estar muy rojos Ahora vamos a agregarle agua Los llevamos a la estufa y dejamos hervir de 5 a 10 minutos Estas sabrosas enchiladas van acompañadas con papa y zanahoria Yo solamente las dejé precocer Si se cocen demasiado, como las vamos a pasar por el comal, se pueden deshacer Ahora solo las voy a cortar en trocitos Yo estoy utilizando 4 zanahorias grandes Lo mismo vamos a hacer con las papas Yo voy a utilizar 5 papas aproximadamente Una vez que ya están bien cocidos los jitomates Los vamos a moler junto con un diente de ajo Y un poquito de agua Y vamos a moler En este recipiente vamos a agregar Una cebolla picada en media luna 3 zanahorias cocidas, peladas y en rodaja Agregamos unas rajas de chile jalapeño en escabeche al gusto Agregamos media taza de vinagre de estos mismos chilitos Ahora vamos a agregar el jitomate que acabamos de moler Agregamos salecita Y vamos a incorporar Esta salsa es de mis favoritas Simplemente el aromita que tiene Y al combinarse estos sabores Vamos a probar Le hace falta otro chorrito de vinagre Y un poquito más de sal En total le agregué 3 cuartos de taza de vinagre El vinagre no puede faltar Porque le da un sabor bien sabroso Y ahora si reservamos Ahora vamos a moler Los chiles guasillo Incorporamos Un diente de ajo Una cucharadita cafetera De orégano Sal Y suficiente agua Para que pueda moler muy bien Pero sin agregar demasiada agua Para que no vaya a quedar muy aguado Y vamos a moler Voy a utilizar un colador Para retirar el bagazo El recipiente debe de estar Más grande que la tortilla Para que la puedan sumergir muy bien Bueno amigos Yo ya tengo mi comal calientito Para empezar a hacer las enchiladas Pero ocupamos tortillas frías Si es posible de un día antes Para que estén completamente frías Y no absorban mucho aceite Me adelanté un poquito Y doré pollo Con un poco de sal Tengo aquí unos guisados Que es picadillo Y deshebrada Que están bien sabrosos Y estos guisados Subirán el día de mañana Sin olvidar Aceite es necesario Y aquí tengo listo El chilito Así que Vámonos al comal En un comal Agregamos suficiente aceite Y agregamos Las verduras Agregamos un poco de sal Y vamos a freír un poco El pollo Lo voy a ir colocando Aquí en las orillas Para que empiece a calentar Ahora vamos a poner Las papas y las zanahorias En la parte de los lados Vamos a poner a calentar Un poco de aceite Bueno Un mucho de aceite Esto depende De cuantas enchiladas Vayan a hacer Ahora voy a retirar El exceso Y solo voy a dejar Un poquito Sumergimos muy bien La tortilla En el chile guajillo Vamos a ver ¡Vamos! Una vez que terminamos de hacer las enchiladas vamos a calentar un poquito las verduras y la pieza de pollo de nuestra preferencia. Amigos yo aquí ya me preparé las sabrosas enchiladas, lleva su lechuga orejón en la parte de abajo que no va de adorno también se come. En las enchiladitas arriba le puse crema, queso, lechuga o repollo cualquiera de los dos que te guste y no puede faltar la salsa yo nada más le puse poquita pero siendo sinceros a mí me gusta que las enchiladas se estén nadando en salsa pero así para que se vea más bonito su verdurita y el pollo. Y ahora vamos a probar, vamos a probar, este lo ven en un platote pero la verdad allí en Pátzcuaro en la plaza chica no me dejará mentirme amiga Cecilia Torres sirve en unos tremendos platotes pero bien sabrosos y se me está haciendo agua a la boca así que vamos a probarlo de una vez. Estoy pa... Estoy pa... No manches estas enchiladas están bien sabrosas, es un platillo muy completo, el chilito de las enchiladas, las verduras o simplemente que te comas las enchiladas sin el pollo están bien sabrosas. Te tardas un poquito en hacerlas pero la verdad vale la pena invertir ese tiempo porque te las estás comiendo y das de cuenta que estás en Pátzcuaro sentado en la plaza comiéndote tus enchiladas, bien sabroso. Les recomiendo mucho estos guisados, lo que es la deshebrada, el picadillo es el plus para las enchiladas. En lo personal cuando yo preparo son los rellenos que primero estoy así guisando y que mejor que preparar este gran platillo en casa y disfrutarlo en familia. Bueno amigos pues esta receta llegó a su fin, espero les haya gustado mucho y si así fue regálenme un like y apóyenme a compartir el video. Y no olviden suscribirse al canal y darle click a la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video o una nueva receta. Y nos vemos en una receta más de sazonando el mexilo. Hasta luego, vámonos. ¡Gracias!